Y surgen detalles sobre la identidad de un interno que se suicidó en el centro de rehabilitación social de La Tacunga. Es un joven sentenciado por asesinar a un estudiante secundario en Quito y sufría problemas mentales. El fallecido fue condenado a 34 años de prisión por el delito de femicidio. Él tomaba medicinas por un problema mental que sufría y que según su padre pudo haber motivado el ataque contra su víctima. Hubo tres intentos, cuatro intentos de suicidio y pedíselos escritos para que sea trasladado a otro lugar menos complicado. Según la defensa de la familia el proceso legal contra el joven no fue el adecuado por lo que se le condenó a prisión a pesar de la enfermedad que sufría y por peritajes que no se habrían hecho de manera adecuada. Este informe era el que tenía que haber sido ponderado precisamente para determinar si había o no había en este caso la imputabilidad o no imputabilidad del señor Jacome. En septiembre del 2017 Daniela fue encontrada muerta en el sector del Uluncoto. El autor del hecho fue condenado por el delito de femicidio. Apenas llevaba unos meses en prisión cuando optó por quitarse la vida. No era una niña mala, era una niña súper tranquila, autoridades pertinentes por favor que tomen un poquito más de control de este sector. Una revisión del proceso legal es lo que solicitará la familia el joven pues aseguran que por su enfermedad no se le debió condenar a prisión. Fernando Escurra, TC Televisión.